Ahí la parte en donde me dijiste que eran supuestamente 130, está grabado. Y pues, entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Y si te regreso las armas, dice la gente que vas a seguir escambiando. Que no, que no seas scammer, que es el monitor. Que son mías, que son mis únicas armas, por favor. Que me ha costado mucho. Agradecele a Bob por el mojón de mierda que te dio, ¿eh? Porque a veces Bob se pone medio cariñoso y no da buenas cosas. Bueno gente, como ustedes me lo estaban pidiendo, este hombre ahorita mismo no me escucha. O sea, estoy muteado en el juego. Pero muchos me estuvieron diciendo de que me quedara con las armas que les cambiaron los scammers. Así que todas las personas que dejen su like y que comenten su ID, les voy a estar regalando armas. A algunas personas va a ser al azar, pues porque no se puede a todos. Entonces me voy a desmutear, este cuate lo tengo en Discord, lo agregué en Discord. Y me voy a unir a la llamada, ¿no? Para supuestamente, para supuestamente tradear. Y me dijeron, me pasaron el nombre de este chico, porque supuestamente tiene la fama de ser un escamber. Me lo pasó un suscriptor. Así que déjenme, me uno al Discord y ahorita regresamos. Va, bueno, entonces, ¿qué tienes para tradear o cómo? Tengo esta 130. Una duelista 130. Ajá. Esta, una. Dos pasos 130. Una rey rata 130. Y la duelista. Tengo eso. Y una electrocutrón 82. Entonces son dos 130 y una 82, ¿no? Sí, todas 130 y la electrocutrón 82. A ver, pues yo te puedo dar... Mira, yo tengo aquí esta, la Hydra 106, que por ahí ya me la quisieron. Pero no eres escamber, ¿verdad? Yo... O sea, tú traes legal y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, a mí me dijeron que... O sea, ya me dicen siempre lo mismo, ¿sabes? De que no, es que yo no soy escamber y no sé qué. Y pues ya me han intentado escamber muchas veces. Y termina sexual. No, termina muy mal esto. Sí. Tengo aquí un lanzacalabazas un poco petado 106. Tú dime a ver si te gusta. Si quieres agarrarlas. Tengo aquí una enterradora 106 también. Está full de vida. Sí, pero podrías tirarlas para verlas. Va, a ver. Tengo esta 106 y esta Hydra 106. Eh, 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 ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. No, no. ¿Me intentaste escamber o qué, cabrón? Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Qué? No, sigue. Que es que tengo las manos resbaladizas. Ah, que sí las manos resbaladizas, ¿no? Sí, que acabo de comer. ¿Qué comiste? ¿Pollo? No. Bueno, a ver. Te voy a quitar permisos un rato, ¿sabes? Pues porque... Para que... Sí. Para que como que desconfío un poquito. Bueno, a ver, voy a... Ya edite ahí, pues porque sí, como que desconfío tantito. Tengo esta... ¿Qué te parece? Esas 106, 106, 106, 106. Todas estas armas por las armas que tenías tú. Vale. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, a ver, va. Voy a dar permisos. Va, va. A ver, te voy a dar permisos, pero déjalas... Pero a ver, primero déjalas ahí, pues porque, pues... Sí, como que desconfío tantito. Vale. Ya está. Y aquí te voy a dejar mis armas, ¿no? A ver, vente. Ven aquí. Una. A ver, yo voy a estar abriendo, va, para no darte permisos. Y eso, pues porque ya... Eso se vio medio sospechoso. ¿Te parece? Vale. Pero pues ya, o sea, esas son las armas. A ver. A la cuenta de tres, ¿ok? Vale. Una, dos. A ver, espérame, espérame. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? No, no, no. ¿Cuál es comer de qué niño muerto? Espérame, déjame, déjame ver, déjame ver qué nivel eran estas armas. A ver, duelista, 58. Electrocutron, 20. Dos panzos, 43. Rey rata, 34. ¿Qué no? Supuestamente estas armas eran ciento... Eran ciento... ¿30 o qué? No, hasta ahora has estropeado tu monitor. ¿Pero cómo va a estar estropeado mi monitor, cabrón? No sé, te... Si aquí dice perfectamente... Sí, que sí, que en mi pantalla ponía 130. A ver, mira. ¿Cómo que 130? Aquí dice 34 perfectamente. Level 20, 43... Y no sé cuál. Y 58. La más alta era 58, cabrón. Es tu monitor. ¿Cómo va a ser mi monitor? Ve, mira, ve. ¿Qué suele pasar? ¿Qué es el monitor? ¿Pero cómo va a ser el monitor? Yo estas armas me las voy a quedar, eh. No, 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 no. Sí, sí. Esa es mi arma, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Pero a ver, o sea, me intentaste escamear y esas cosas. Y ya me dejaron los comentarios. O sea, lo tengo grabado todo, ¿sabes? Ahí la... La parte en donde me dijiste que eran supuestamente 130 está grabado. Y, pues, entonces, ¿qué hago, sabes? Y si te regreso las armas, dice la gente que vas a seguir escameando. Que no, que no sea el scammer. ¿Qué es el monitor? ¿Cómo va a ser el monitor, güey? A ver, aquí dice perfectamente 34... Mira, ven, ven, acompáñame. Acompáñame. Acompáñame que tengo aquí una cosita que fabriqué para los scammers. Por favor, por favor. Un nuevo amigo. Por favor. No creo que te las voy a devolver, ¿eh? Por suerte que ya... Son mis únicas armas, por favor. No, no creo, la neta. A lo mejor ya ni te ilusiones porque seguramente me las quede. Pero, bueno, mira, construí aquí un monumento, ¿sabes? Un monumento que yo le llamo el monumento al scammer. Ven aquí. Bueno, entonces, señores y señoras, déjenme presentarles a un monumento que les fabriqué a los scammers. Y ven aquí, tú vas a ser el primero en verlo. Te presento a Bob. ¿Qué te parece, Bob? Es una polla así de gorda como la que se van a comer los scammers, ¿sí o no, gente? Mira, fíjate, ven aquí, ven aquí. Este monumento tiene superpoderes, ¿ok? Tú, ven aquí, párate aquí. Le tienes que rezar a este monumento. O sea, la tienes que lamer para que te regale una cosa. Así que dile, Bob, se llama Bob la polla. Dile, Bob, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Para mí. Oh, mira, mira. ¡Wow, wow! A ver qué te regaló, Bob. Mira aquí. Ahí está. Uno de madera, compañero. Ahí está el uno de madera por tus armas. ¿Pero qué es eso? Otro uno de mis putas armas. Puto, scammers. De mierda, de vuelta y las tiras. Tú fuiste el scammers. Yo quería tratar legal. Legal. Y ya me habían dicho que... Me había dicho un suscriptor que eras scammers. Y mira, qué bueno que lo comprobé. Ahí está. Espero que disfrutes. Muchísimas gracias, Bob. Le deberías de agradecer a Bob, ¿eh? No, no, que me den mis putas armas. Que no, que no, que no. Que me las haces ya. Le deberías de agradecer. De mis putas armas que son mías. Que son mis únicas armas, por favor. Que me ha costado mucho conseguirlas. No, no, agradecele a Bob por el mojón de mierda que te dio, ¿eh? Porque a veces Bob se pone medio cariñoso y no da buenas cosas. No, se lo va a decir. ¡Madre! Bueno, pues ahí está. Vamos a reciclar tus armitas, compañerito. Y te voy a dar las armas ya recicladas. Y te las voy a dar. Me gusta mucho conseguirlas, por favor. No, no, no. Te voy a dar. A ver, ¿esta cuánto me va a dar? Siete tablones. Por favor. Me gusta mucho conseguirlas, por favor. Toma tu arma. Toma tus armas. Aquí está una arma. Ahí están tus siete tabloncitos, compañero. A ver, vamos a pedirle a Bob a ver si te puede dar alguna otra cosita a cambio de tu arma de mierda, ¿no? Que tenías. A ver, Bob. Oh, por favor. No, dame mis armadillas, por favor. Pero si son solo armas. A ver, Bob. Dispárale a Bob. Ahí está. Venga, venga. Vamos a ver quién nos da Bob esta vez. Para ti. Uy, mala suerte, compañerito. Nos dio otro de madera. Hermanos. Pues ni monos, hermanito. Ya saben, gente. Saluda a YouTube porque yo te voy a... Lo voy a subir este video a YouTube. Amigos, ya no les voy a dar armas a este tipo de gente. Pues porque ya me dijeron que nada más las usan para seguir escambiando. Entonces, a todas las personas que comenten su ID, les voy a estar regalando armas. A todas no. A la mayoría sí. Y yo los voy a estar agregando y les voy a regalar las armas que les cambié a este compita. Así que, pues eso, gente. Nos vemos hasta el próximo video. Dejen su like así de grande. Y, pues, a este güey que siga llorando. Que siga llorando. Porque les cambié unas armas de un puto juego, ¿no? Y hasta nos vemos, gente. Chao. Chao.